Hola lindas, bienvenidas una vez más a mi canal, en esta ocasión voy a mostrarles diferentes outfits usando prendas con estampado de leopardo, espero les gusten y se queden hasta el final. El estampado de animal print nunca pasa de moda y hoy en día se pueden encontrar muchas prendas desde blusas hasta pantalones, accesorios y calzado. El animal print se puede combinar con cualquier color que tu gustes como el púrpura, rojo o los colores básicos que son el blanco y negro. El estampado de animal print se puede apreciar en diferentes tamaños y colores también. Si para ir al trabajo quieres lucir espectacular puedes usar un vestido plizado con estampado de animal print, un cinturón en color blanco y unos tacones en color rojo. Para un día casual puedes usar una blusa de hombros descubiertos, unos shorts de cuero en color púrpura y unos tenis o sandalias en color blanco. Tú puedes crear muchas combinaciones a tu estilo usando las prendas que tienes en tu guardarropa. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy, les agradezco mucho por haber visto este video, un besito, chao.